esto ocurrió en guadalajara y aunque no lo crean es muy común ver este tipo de ovnis en forma de esfera pero en la noche y aquí se ve muy claramente en el día como hay una enorme flotilla de estos objetos volando en el cielo y yo ya les había comentado en otros vídeos que estos pequeños ovnis en forma de esfera o otros pueden decir no es que son satélites que están en el cielo bueno lo que ustedes quieran creer está bien son como para podernos sondear o ver lo que estamos haciendo eso literalmente sirven para eso bueno eso es lo que yo creo ya ustedes me comentan qué es lo que creen que que sean o qué es lo que hacen o cuál es qué función es lo que están realizando que están ahí firmemente en el cielo no 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 Gracias.